Te olvidaste que yo te quería, te olvidaste que yo te amaba Te olvidaste cuando me prometías, aquí estoy, soy yo linda tu amada Paso el tiempo y recuerdo esa flor que sembraste en mi corazón Te olvidaste con tanto cariño y la dejaste secar sin tu amor Te perdí, me encontré con las manos desnudas al viento Tantas noches llorando y pidiendo arrancar el dolor de mi pecho A perdí, renuncié a ilusiones y a mil sentimientos No quisiera tener que decir que aún te quiero y que añoro tus besos Que te vaya bonito de buena, sin dolor, desamores y penas Que te den tantito cariño lo que te mereces por ser tu tan buena Te perdí, me encontré con las manos desnudas al viento Tantas noches llorando y pidiendo arrancar el dolor de mi pecho Aprendí, renuncié a ilusiones y a mil sentimientos No quisiera tener que decir que aún te quiero y que añoro tus besos Yo quisiera poder caminar el sendero que marca la luna y el mar Y encontrar ese amor que nos hizo soñar y juntitos volvamos a amar Yo quisiera poder caminar el sendero que marca la luna y el mar Y encontrar ese amor que nos hizo soñar y juntitos volvamos a amar Yo quisiera poder caminar el sendero que marca la luna y el mar Y encontrar ese amor y juntitos volvamos a amar